mis queridos amigos muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual bienvenidos a esa su casa donde nos congregamos en este día primero de enero del año 2023 para tomarnos un buen café poder celebrar la vida pero también celebrar nuestra fe hemos vivido este fin de año y el inicio en el día de hoy y queremos de la mano de dios consagrar nuestra vida consagrar nuestros proyectos y ante todo iniciar un año que pidiéndole a dios que sea muy fructífero y próspero a nivel espiritual pero también a nivel personal y comunitario permítanme iniciar esta lectura en esta solemnidad de santa maría madre de dios con la primera lectura que nos propone la liturgia para el día de hoy del libro de los números el señor habló a moisés di a harón y a sus hijos esta es la fórmula con la que bendecirán a los hijos de israel el señor te bendiga y te proteja ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz así invocarán mi nombre sobre los hijos de israel y yo los bendeciré palabra de dios te alabamos señor en esta lectura del libro de los números se nos propone para siempre el primero de enero desde que la liturgia pues no tenga alguna aclaración diferente o alguna fiesta diferente la bendición erónica que nos recuerda que todos nosotros tenemos que pedirle a dios que cuide de nosotros que esté frente a nosotros y que nos permita estar contemplando su semblante y es una bendición que ha pasado por los años incluso en muchas parroquias el día de hoy los que celebren y el padre que presida o el obispo que presida utilizarán esta bendición como bendición final de nuestra liturgia hoy la iglesia nos invita a celebrar la solemnidad de santa maría madre de dios o teotocos que quiere decir esto en un tiempo de la historia algunas herejías o algunos herejes querían poner en duda la maternidad de maría como madre de dios y pues sale esta aclaración que valga la pena decirla y aclararla maría es madre de jesucristo tanto dios como hombre cuando uno entiende esa realidad dice hoy es contemplar a maría madre y también contemplar todo ese tiempo de adviento que sin querer quitarlo a desmeritar es un tiempo un tiempo perdón o fue un tiempo previo a la navidad que nos habló mucho de la santísima virgen maría prácticamente un tiempo mariano entender esta realidad es también entender a la perfecta discípula que nos invita a nosotros a iniciar este año de la mano de dios puede iniciar el año uno de muchas maneras a veces con excesos como lo quisieran iniciar pero siempre pensemos de la mano de dios porque queremos cambiar y queremos hacer cada día la vida mejor si nos ponemos a pensar en una realidad y quiero que la meditemos hoy la vida es corta y a veces nos la complicamos mucho a veces queremos hacer cosas que puede que se puedan dar otras tal vez quedarán en intento pero más que hacer cosas es saber vivir el don de la vida que nos está regalando dios y también que dios nos permite de alguna manera disfrutar con las personas que amamos pues bien queridos hermanos hace saludo en el primer día del año los quiero invitar para que hoy le pidamos a la santísima virgen maría su intercesión a nuestras vidas primero para que intercede a dios por cada uno de nosotros pero también pidamos por las personas que más amamos pidámosle que encuentren ese camino hacia el rostro de dios y que dios tenga misericordia también de ellos pero también pidamos por el mundo es un día donde le pedimos al mundo y oramos de muchas formas pidámosle a dios que nos conceda ser personas de paz y que el mundo sea un mundo de paz el día de ayer recibimos la noticia de la muerte de su santidad benedicto 16 pidamos también por su eterno descanso este teólogo que trajo a la iglesia en tiempo de crisis una palabra y una voz de aliento desde la fe y entonces entendamos nosotros que la defensa de la fe nos lleva también a contemplar la verdad de dios por eso sigamos orando también por su eterno descanso pero también por nosotros que estamos en este mundo para que vivamos felices de la mano del amor la fe y la esperanza pues bien mis queridos hermanos santo y feliz día y bendecido café espiritual de la fe y la esperanza